Quedan las notas, tu porquería me rebota y a vos te explota Cuánto olor a muerte se respira de este lado de la vida Cuerpos que terminan siendo ropa, ay qué pesadilla Alguien me puede decir que eso es una mentira Fantasía que se revira, recuerdos del futuro tan cercano que pasó de largo Construimos alambrados hechos de dialecto humano Qué pesado es el pasado que acarriamos selva de cemento hecha por esclavos Quiero volar y una nueva acariciar, quiero soñar y poder hacerlo realidad Quiero que mi compa me abracen al llegar, me abracen al llegar Quiero volar y una nueva acariciar, quiero soñar y poder hacerlo realidad Quiero que mi compa me abracen al llegar Mis que no quieren caminar, quieren flotar, desempolvarse, reinventar y despertar Donde se encuentra el hundel para parar, pensar que todo esto tiene que estallar Trazar un mapa donde ser extranjera sea lo que basta Lejos de toda esta casta de tanta opinión comprada en subasta Apartada de sus críticas nefastas Sigilosa mi sombra camina, alternativa e introspectiva Discreta es mi conciencia reflexiva, furtiva viva y subversiva Repulsiva y vomitiva es tu fucking hipocresía A tanta falsedad acostumbrada, mucha doctrina estereotipada De tu conducta estoy asqueada, busco pertenecer con la nada Será absolutamente nada y quiero volar y una nueva acariciar Y vamos con el último que están acá, los compis Capay ¡Vamos!